Por otro lado, Renaissance, una compañía pionera justamente en la producción y exploración de hidrocarburos, ha llegado a México y será la primera en producir y extraer petróleo. Por primera vez en 78 años, una empresa privada comenzó a producir y comercializar hidrocarburos mexicanos como parte de la implementación de la reforma energética y los resultados de la Ronda 1 de licitaciones. Se trata de la canadiense Renaissance Oil Corp, que en diciembre pasado, durante el proceso de la fase 3, se adjudicó tres campos maduros ubicados en Chiapas y Tabasco. Luego de firmar los contratos correspondientes con el gobierno federal el 10 de mayo pasado, la empresa comenzó con la extracción de hidrocarburos, la cual ya alcanzó los 1.700 barriles de petróleo crudo equivalente por día. Ante esto, ya se ostenta como la primera compañía privada en explotar hidrocarburos, luego de casi 80 años, como parte de los resultados de la reforma energética. Renaissance es el segundo mayor productor de petróleo en México, después de Pemex. Dijo, al tiempo que agregó que la producción de crudo y gas están siendo comercializada a petróleos mexicanos. Es así que la firma de origen canadiense recibió un precio promedio de 39.59 dólares por barril de su crudo, así como 2.77 dólares por millón de pie cúbico de gas natural. Previa deducción de los costes de explotación y regalías, Renaissance está generando flujo de caja operativo positivo de sus propiedades México, expuso. La empresa se adjudicó los campos Topén, Malva y Mundo Nuevo en Chiapas, en la fase 3 de licitaciones de la Ronda 1, por lo que ya cuenta con licencias para explotarlos hasta por 25 años. Craig Stank, director de la compañía, aseguró que la información recibida de los campos, así como sus costos de operación, son óptimos, lo que les ha permitido ser competentes y generar ganancias. Nuestro objetivo es optimizar las eficiencias de campo, aumentar la producción y el flujo de efectivo, indicó. Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre Renaissance Oil se adjudicó tres contratos en la tercera fase de licitaciones. Para el campo Mundo Nuevo ofreció un valor de la regalía adicional, BREA, de 80.69%. En el caso de Malva, hizo una oferta para el Estado de 57.39% y para Topén, 78.79%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.